Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ante chismes, Galilea Montijo sale en defensa de la memoria de Magda Rodríguez. Desde que Magda Rodríguez murió el pasado 1 de noviembre, Galilea Montijo destacó lo afectada que estaba por la partida de la productora de hoy, con quien afirmó conservaba una gran amistad. Ahora, luego de que una revista tratara de manchar la memoria de la mamá de Andrea Escalona, la conductora salió en su defensa y destacó que le parece lamentable esa clase de publicaciones. En entrevista con Eden Dorantes, la tapatía, quien ya está libre de coronavirus, detalló que ella hace caso omiso a los rumores que surgen en torno a su imagen y que le parece de mal gusto que una publicación hable de Magda Rodríguez cuando ella ya no está para defenderse. Las tomo de quien viene, de gente que no nos conoce. Yo las tomo así. Soy una mujer que siempre la han enredado en diferentes temas y chismes, pero me parece triste que estén agarrando el nombre de una persona que adoramos nosotros y respetamos, porque ya no está aquí para defenderse y eso es lo triste, precisó la presentadora. Galilea Montijo también detalló que como familia que son, en estos difíciles momentos tratan de estar para Andrea Escalona y Andrea Rodríguez. Regresar a hoy sin Magda es muy difícil y muy triste, pero por ella vamos a sacar el programa adelante. Está al frente su hermana Andrea, está la Escalona que en este momento nosotros estamos apoyando como equipo y como amigos, tratándola de sacar de la rutina que se distraiga porque es un momento y fechas muy difíciles para ella. Viene Navidad y Año Nuevo, precisó. A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora también dejó claro que es mentira que tenga una mala relación con Andrea Rodríguez, quien se quedó a cargo del programa hoy tras la muerte de Magda Rodríguez. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.